Arranca el segundo tiempo señores, el equipo de Tavio con uniforme celeste Y recuerde que si usted necesita algún implemento deportivo, ahí en la 18 West Avenue en Stanford, Connecticut, ahí está Soccerland Donde usted puede encontrar de todos, zapatos de fútbol, medias, uniformes Personalizados ahí con mi amigo Maynor González en Soccerland Ahí encuentra de todo para todos, para los niños, para las niñas, para los grandes y hasta para los ancianos Hay también stickers, botas de trabajo, las famosas Timberland Ahí está Jason, Jason 6 a 1 es el marcador a favor del equipo azul El equipo blanco va a tener que remar contra la corriente en este segundo tiempo Una buena oportunidad Ahí estaba una buena oportunidad ahí, un tiro Ahí está Pompeyo, el pulpo Pompeyo Sale jugando para Oscar, Oscar Uy, una falta muy agresiva, una entrada dura Se levantó como si nada Javier blanco Pablo le pega Pompeyo sale jugando para Tego Oscar para Pompeyo Se equivoca la salida de Pompeyo Cristiano aprovecha la oportunidad y pone dos goles Dos goles a favor del equipo blanco y seis contra el equipo azul Pablo le pega, Pompeyo resuelve muy bien Pompeyo nuevamente Pompeyo nuevamente Sale jugando rápidamente Una buena oportunidad, el portero sale con todo Hay la falta a favor del equipo blanco Claro que sí Nuevamente Pompeyo Cristiano Jason, perdón Tortero Sale jugando Queda con el balón Pablo la tiene Busca Le pega Uy, cerca el gol El segundo gol de Cristiano Pero se la pierde No llevaba dirección No llevaba dirección Jason Una falta sobre Jason Se la marca el árbitro Le quitaron el zapato Toca para Oscar Nuevamente La recupera el equipo blanco La tiene Toca para Jason Pablo, Pablo con el balón Le pega un puntazo Marca el tercer gol Seis contra tres Se acerca el equipo de Guatemala Se acerca el equipo de Guatemala Se fue Pablo marca el cuarto gol Señores Se está acercando el equipo blanco Peligrosamente Se está acercando el equipo blanco Jason Jason para Oscar Con dos goles Nada más La diferencia Jason la tiene El aguanta Tego 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 la manda Para Oscar No la pudo conectar Oscar Está cerca el equipo de Guatemala De lograrlo Oscar Jason Saque a favor del equipo De Tabio De Tabio Tego Tego devuelve para Pompeye Pompeye por Pompi Se equivoca Presiona el equipo blanco Le pega Va a tener Pablo nuevamente Cristiano Le pega En dos tiempos El portero la recupera Sale jugando Saque a favor del equipo blanco 4 a 6 El marcador Pompeye Se queda con el balón Con Anticipa Le pega El flaco Jason La deace en el 2 Ahí el equipo blanco Con la oportunidad Le pega Cerca nada más De la portería Que defiende Pompeye 6 a 4 Es el marcador Señores El equipo blanco Se mete en este segundo tiempo Pablo 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 Que se fue hasta adelante Nuevamente Flaco la tiene Pablo Pablo Lo aguanta Lo esperan Nada más Los jugadores de Tabio Llegó muy abajo Pablo Oscar Lo quedó muy lejos Lo quedó muy lejos Lo suelde muy bien El equipo blanco Pablo Pablo La tiene Para Cristiano Le pega Tego Para Oscar Jason Jason Tiro de esquina A favor de Tabio Gol Gol De Jason 7 a 4 Va a entrar El chino Tiro de Pablo Le queda pegado El balón A la mano Del portero Del equipo de Tabio El pulpo Tego Nuevamente Jason Gol 8 a 4 El marcador A favor del equipo De Tabio Lo mete Jordi Pablo Pablo Le pega Resuelve Muy bien Ahí El Jason 9 goles Segura Tito Se descontroló El equipo Blanco Jason 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 La cucharada Muy bien Jason Sigue el equipo De Guatemala Toca para Chino Buscando Chino La manda al centro Jordi Jason Sale el portero Va a pegar el portero Sin dirección 9 a 4 Es el marcador Señores Tego 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 para Oscar Cristian 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 Sale muy bien Tiro de esquina A favor del equipo De Tabio Tabio Está ganando Por 9 a 4 Al equipo De blanco El equipo De Tabio El equipo Turquesa Azul Turquesa Golazo De media volea Que prende Oscar Golazo Que la agarra Caendo De media volea Señores Jalió Jordi Jordi Que entró A poner Un par de goles Ahí rápidamente Chino Chino le pega Cristiano Nuevamente Para Pablo En un ratito En un ratito Se descontroló El equipo De Guatemala Jason Ahí está Rodríguez Rodríguez Con la posibilidad Se la va a dar Al Chino No la pudo Se tardó demasiado Pablo la tiene La regresa Chino Saca Chino A Pablo Le pega Chino Gol 5 goles A 9 6 a 10 a 5 Rodríguez 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 Con la posibilidad Se la tiga Cristiano Tego Tego Toca para Pulpo Tego Saque a favor Del equipo De Guatemala Chino Compello Toca para Oscar Oscar Que hizo Un excelente Gol Tego Con la posibilidad Tego Tego Nuevamente Oscar Oscar Que le pega Con la zurda Acerca Nada más Nuevamente Rodríguez Para Pablo 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 Demasiado alto Tego nuevamente Tego para Jason Jason La aguanta Resuelve bien la defensiva Resuelve bien la defensiva Anda para Pablo Sale muy bien El portero Chino la tiene Toque corto Jason 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 Nuevamente Toca para Oscar Jason Tego Jason El portero Sale muy bien Se queda Con el balón Se la gana Rodríguez Rodríguez Le quedó muy larga La sigue aguantando Rodríguez Chino Toca para Rodríguez Rodríguez Se mete al área Cristiano Le pega Tiro de esquina A favor del equipo Blanco Nuevamente Con la oportunidad Toca para Cristiano La rechaza El equipo azul Jason Lo aguanta Una buena jugada Para Tego Tego Hizo uno Además Pablo Pablo va con el balón Le pega abajo Nuevamente Para Jason Jason Aguanta La guarda Tego Nuevamente Para Oscar Rodríguez Cristiano Le pega Tiro de esquina A favor del equipo Blanco Ahí está El pulpo Va a tenerle Pega Sorprendido Ahí el portero Y las manos Pudo meter Hay un cambio Va a entrar Jordi Boy Salió Oscar Refresco Para que Oscar Descanse La tiene el Chino Tego El Chino La tiene nuevamente Le pega El Chino Seis goles Cinco goles Cinco goles Creo Tengo La tiene el equipo De Guatemala Rodríguez La tiene Le pega No la pudo De primera Era ese tiro Espero que se acompusiera El portero Jason Chino Nuevamente Pablo Para Chino Le pega Chino Pompeyo Para Tego Tego Le pega De zurda Nuevamente Rodríguez Rodríguez La aguanta Para Chino Chino Se trompica Ahí Se quedó Muy larga Para Jason Toca Para Rodríguez Rodríguez Nuevamente Una buena oportunidad Para el equipo De Tabio En dos oportunidades Del portero Se queda Con el balón Tego Ahora Jason Se le fue El balón A Jason Balón Nunca entró A la cancha Chino Manda al centro No había nadie Jason Manda al centro La tiene El portero Chino Le pega Voy arriba Jordi Voy Pego Para Jason Jason hace La bicicleta Se le rompió La cadena La bicicleta Pablo Jason la recupera La posibilidad Para Jason Un portero Se la quita La posibilidad Tiro esquina Ya hizo que viene A jugar otro partido Y se echó un partidazo Y el día de hoy También Está haciendo Una doble jornada Muy buena Muy cerca Nada más El tiro Ya va a veneno De Jordi Tiro de esquina Gol de Tego Señores Ahí quedó Prendido Ese balón Cualquier momento El árbitro Va a terminar Este partido Le pega Rodríguez Pompeyo Manda para Jason Otro gol Del equipo Blanco Que está vendiendo Cara la derrota Señores 11 a 6 The blue ones Jason Nuevamente Jason Toca Una buena jugada El portero Le hace ahí Buena cobertura Tiro de esquina A favor del equipo De Tabio Nuevamente La tiene Rodríguez Pablo Se le fue Muy larga La tiene todavía Pompeyo Sale Se queda Con el balón Jason Jason Nuevamente De Taquito La pasa La recupera Chino La lleva La lleva Chino No la pudo Pasar Ahí Está Tego Tego Con todo Se recupera Tego La defensiva Para Pompeyo Jordi Jordi Que está haciendo Labores defensivas El día de hoy Portero Sale Pablo Pablo Para Chino Chino Pablo Le pega Marca Otro gol Pablo Se acerca El equipo Nuevamente El equipo Blanco Le va a pegar Pompeyo La rechaza El árbitro Dice Que se acabó Señores El equipo De Taio Se queda Con la victoria 11 a 8 El equipo De Guatemala Se acercó Lo más que puedo Un par De concentraciones Y El equipo De Taio Se queda Con La victoria Así que Señores Nos vemos Hasta el próximo Domingo Acuérdense Que la próxima Semana Hay octavo De final Ocho equipos Pasan Alas A la siguiente Ronda Así que Vamos a tener Cuatro partidos Cuatro partidos Intensos La próxima semana Así que Nos vemos Hasta la próxima Todo viejo